Monseñor Silvio Fonseca, vicario de la familia, hizo un llamado al pueblo católico a vivir los tiempos de cuaresma con respeto y devoción. Por tradición y por fe, ¿qué estamos celebrando y de qué manera nos estamos preparando en la cuaresma? Sin embargo, esta cuaresma está ahora muy marcada por lo que está pasando allá en Ucrania. El Papa Francisco pidió que hiciéramos ayuno el miércoles de ceniza porque eso nos compete a todos lo que está pasando. Pues allá hay una tensión mundial que tenemos que estar atentos, pues, vigilantes hacia dónde va a llegar esta situación. Eso preocupa a la Iglesia, pues preocupa al mundo. Pero, por otra parte, los católicos tenemos que enfrentar una maquinaria en contra de la cuaresma porque es el tiempo, si para nosotros es de fe, de celebraciones y de lo que conocemos, también el mundo tiene su plan en la cuaresma. Es el tiempo de los paquetes turísticos, es el tiempo de las tarjetas de crédito, es el tiempo de las vacaciones. En una palabra, es un tiempo para erradicar a cualquier costa, a cualquier costo, lo que significa la cuaresma desde un punto de vista cristiano y religioso. El religioso dijo que para todo hay tiempo y que los tiempos en comunión deben respetarse, sobre todo con los acontecimientos a nivel mundial. La gente lo sabe perfectamente y muchos medios se prestan para esto, en estar exacerbando el mundo, la carne, el demonio. Sin embargo, se olvidan de Dios totalmente y por eso estamos en esta tragedia, porque al excluir a Dios de nuestra historia y de nuestra vida, aquí están los resultados. De manera que los cristianos, los católicos que nos están oyendo, una vez más, ya habrá tiempo para sus vacaciones, pero este tiempo es un tiempo para Dios y no para el pecado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.